Faltan pocas horas para que el día más especial de Tamara Falcó, 41 años, finalmente llegue. Contra todo pronóstico, la Marquesa de Griñón se unirá en nupcias a Íñigo o Nieva en la capilla del Palacio El Rincón, bajo la bendición del Padre Cruz, este sábado alrededor de las 7 de la tarde horas. Se espera que asistan aproximadamente 400 personas a la celebración, entre ellas la infanta Elena, 59 años. La boda de la colaboradora de El Hormiguero será el cónclave de los famosos más importante de este verano. De acuerdo a lo reportado, la hija de Isabel Preissler elaboró una lista repleta de invitados VIP, entre los que se destacan algunos miembros de la familia Borbón. Se ha confirmado la asistencia de Marisa Jordi de Borbón, Alejandra de Borbón Jordi, Alfonso de Borbón y su pareja Eugenia Silva. La infanta Elena es una invitada especial de Tamara Falcó. La infanta Elena y Tamara Falcó mantienen una hermosa amistad que se fue afianzando y consolidando con los años. Aunque no se sabe con certeza cuándo comenzó su relación, personas cercanas a la futura esposa de Íñigo o Nieva aseguran que la duquesa de Lugo estuvo presente en cada uno de los momentos más importantes de su amiga y que nunca le ha fallado. La madre de Victoria Federica y Froilán habría recibido con gran entusiasmo la invitación a la boda de su fiel confidente. Desde hace años mantiene una excelente relación con la aristócrata, ha recibido la invitación y ha confirmado su asistencia, destacan desde diferentes medios de comunicación. Sin embargo, desde el entorno de la diseñadora prefieren no adelantarse a los hechos. No sabremos si vendrá hasta el último momento, eso sí, pero es un orgullo para ellos que asista. No sabremos si vendrá hasta el último momento, una de las pocas veces que se la vio juntas. A diferencia de otras amistades, Tamara Falcó prefiere resguardar su vínculo con la infanta Elena del alcance periodístico. No se sabe si por pedido de la primogénita de los Reyes Eméritos o si fue una decisión de común acuerdo. La única vez que se tuvo un indicio de esta relación fue cuando la duquesa de Lugo asistió a la velada que organizó la marquesa de Griñón para disfrutar con su entorno la final de Masterchef, programa del que salió triunfadora.